el reencuentro con los clásicos de todos los tiempos que te hacen bailar suspirar y recordar grandes momentos estudio cincuenta y cuatro el programa de retrocomplacencias a continuación conducido por carlos morales monzón estudio cincuenta y cuatro solo aquí en dosis ciento cinco punto tres FM la medida exacta de la radio y Gracias por ver el video. 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 Estudio 54. ¿Qué tal amigos? Gracias por ver el video. Estamos en estudio 54. Y por supuesto. Los dejo con la buena música. Saludos para Yanira Menéndez. Claro que sí. Y 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 de disfrutar los frijolitos fritos hechos en casa con amor y dedicación y sobre todo bendecir nuestro día porque tenemos vida no pienses en lo que no podemos tener agradezcamos lo que tenemos alza tus manos da gracias a dios levántate y lucha por el día a día con responsabilidad por amor a tu familia cuídate y no bajes la guardia dosis la medida exacta de la radio no te dio un tubo no 14 y te quedaste sin probar nada rico en nuestro pan te regalamos un pastel personal en la compra de un pastel grande o extra grande si te llevan dos pasteles por el mismo precio aprovecha esta promoción en agosto compra tu pastel grande o extra grande y te llevas gratis tu pastel personal aplica restricciones te esperamos en el portal de comercio número 10 la antigua de mala panadería y pastelería nuestro pan todo nuestro surtido siempre fresco y delicioso proveedor de confianza de los mejores materiales de construcción y ferretería en general c y g ubicado en tercera calle 100 colonia los llanos ocotenango centro comercial bella alameda locales 2 y 3 teléfono 78 88 75 58 y whatsapp 51 26 52 66 se ponen las órdenes con piedrín arena de río cemento guapen materiales eléctricos tubería para drenaje y agua potable accesorios a precios especiales materiales puestos en obra sin cobrar el flete c y g lo más completo en materiales de construcción y ferretería con la mejor atención le esperamos íntegar anuncia la próxima fecha de examen de admisión 13 de septiembre a las 8 de la mañana lleva tu copia de documento de identificación y tu última constancia de estudios aprobados íntegar mejorando a los guatemaltecos dosis fm síguenos en las redes sociales facebook dosis radio gt twitter arroba dosis radio gt instagram dosis radio gt en las redes sociales dosis la medida exacta de la radio estudio cincuenta y cuatro en dosis 105.3 fm aquí está culandigan y choriz un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos hasta Sonora, México Donde se está reportando Angie Monzón ¡Gracias Angie! Muy buena noche y gracias por la sintonía ¡Gracias! 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 Estudio 54 En Dosis La medida exacta de la radio Saludos para Carmen Castilla Que nos escucha en Amatitlán Sí, hasta allá Hasta la tierra de la pepesca Aquí está Cindy Lauper con esto Que se llama Las Chicas Solo quieren divertirse ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es The Flirts y algo que se había puesto de mucha moda gracias al descubrimiento de Lobo Vásquez, el bailarín de los últimos tiempos. ¡Aquí está entonces! ¡Danger! ¡Aquí está entonces! ¡Suscríbete al canal! 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 Por cierto, saludos a los mazariegos castellanos que están en plena sintonía en carretera pero no se pierden Estudio 54 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 Y aquí está The Sugarhill Gang Con Ray Pears Delay I said a hip hop The hibbit The hibbit To the hip hip hop But you don't stop The rockin' to the Bang, bang, mug You say up, jump The boogie To the rhythm Of the boogie To the beat Now what you hear Is not a test I'm rappin' To the beat And me, the groove And my friends Are gonna try To move your feet You see, I am Wonder Mike And I like to say hello Up to the black To the white To the red And the brown To the purple And yellow But first I gotta bang, bang The boogie To the boogie Say up, jump The boogie To the bang, bang Look at this rock You don't stop Rock the rhythm That'll make your body rock Well, so far You've heard my voice But I brought Two friends along And next on the mic Is my man Hank And come on Hank, sing that song Check it out I'm the C-A-S-N The O-V-A And the rest is F-L-Y You see, I go By the code Of the doctor Of the mix And these reasons I'll tell you why You see, I'm six foot one And I'm tons of fun And I dress To a T You see, I got more clothes Than Muhammad Ali And I dress so viciously I got bodyguards I got two big guns That definitely ain't the whack I got a Lincoln Continental And a some new Cadillac So after school I take a dip in the pool Which is really on the wall I got a color TV So I can see The Knicks play basketball Hear me talking about Checkbook That it costs more money Than a sucker Could ever spend But I wouldn't give a sucker Or a punk From the rock And not a dime Till I made it again Everybody go Hotel, motel What you gonna do today Is I'm gonna get a fly girl Gonna get some bang And drive off In a deaf OJ Everybody go Hotel, motel Holiday Inn You see, if your girl Starts acting up Then you take a friend A master G Oh, my mellow Is on you So what you gonna do Well, it's on And I wanna know And I wanna know The beat don't stop Until the breaker don't I said a M-A-S A-T-E-R A-G With a double E I said I'd go by The unforgettable name Of the man They call a master G Well, my name is known All over the world By all the fox The ladies And the pretty girls I'm going down In history As the baddest rapper There ever could be Now I'm feeling the highs And you're feeling the lows The beat starts Getting into your toes You start popping your fingers And stopping your feet And moving your body While you're sitting And you're sitting Then damn They start doing the freak I said bam A rider out of your seat Then you throw your hands High in the air You're rocking to the rim Shigadary air You're rocking to the beat Without a care Who's the short shot MC's for the affair Now I'm not as tall As the rest of the gang But I rap to the beat Just the same I got a little face And a pair of iron All I'm here to do Ladies is hypnotize Singing on and on And on and on The beat don't stop Until the break of dawn I'm singing on and on And on and on And on like a hot But it's a pop That's a pop That's a pop That's a pop That's a pop You don't dare stop But come alive Give me what you got I guess by now You can take a hunch And find that I am The baby of the bunch But that's okay I'm still keeping strong Because all I'm here to do Is just wiggle your behind Sing it on and on and on And on and on The beat don't stop Until the break of dawn And sing it on and on And on and on and on Rock rock Yo, throw it on the floor I'm gonna freak your head I'm gonna freak you there I'm gonna move you Out of this atmosphere Because I'm one of a kind And I'll shock your mind I'll put the jig 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 In your behind I say the one Two Three Four Come on girls I'll get it on the floor I'll come alive I'll give me what you got Because I'm guaranteed To make you rock I say the one Two Three Four Tell me one The mic What are you waiting for I'll say the hip Hop me him it To the hip 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 Hop me And don't stop Rocking to the fame Make the boogie Say up jump the boogie To the rhythm Enrique Mazariagos Y Maffer Castellanos Nos han anunciado ya Su arribo a casa Les contamos que nos iban Escuchando en el vehículo ¿Verdad? Pues ya están en casa Gracias a Dios Y por supuesto Deseamos pronta recuperación Para Jimena Para Jimena Mazariagos Castellanos Su hija Que está pues Con quebrantos de salud Así que esperamos Se recupere pronto Saludos hasta San Miguel Escobar Estudio 54 En dosis 105.3 FM Este año se ha ido Como agua entre las manos No dejemos que nuestra vida Se vaya así también Cada día tenemos Una nueva oportunidad De hacer la diferencia En la vida de alguien más No lo has hecho Agosto es tu mes Comparte sonrisas No importa que sea de lejos No se ve porque usas mascarilla Regala un buenos días Un hola que tal Puedes compartir lo que tienes Hazlo No te quedaras sin comer Pero A quien ayudes Puede que sea la diferencia Entre comer ese día O no hacerlo Cuídate Y no bajes la guardia Dosis La medida exacta De la radio Existe todo tipo 7956 0300 Con Corazol Primaria Primaria Básicos Bachillerato en ciencias y letras Y bachillerato en ciencias y letras Con orientación en computación Con modalidad híbrida Presencial y virtual Contamos con profesores capacitados Métodos actualizados de aprendizaje Rendimiento académico exigente Nuevas y amplias instalaciones Con área verde Fuera del casco urbano de la ciudad Inscripciones abiertas Para el ciclo escolar 2022 Estamos ubicados en Notificación San Pedro El Panorama Antigua Guatemala Teléfono 4784 8116 Colegio Mixto Santiago de los Caballeros Un estilo único Para gente como tú Tenemos la colección Más extensa y más actual Dentro del mundo De la moda masculina Desde las líneas Más clásicas En cabizas de vestir Hasta las últimas Tendencias en Ropa formal y casual Cada modelo de trajes Los accesorios Y todos nuestros complementos Son exclusivos Para que nuestros clientes Se sientan únicos y diferentes Solex Pasión por la caridad Sexta Avenida Norte Número 3A La Antigua Guatemala Solex Dosis FM Síguenos en las redes sociales Facebook Dosis Radio GT Twitter Arroba Dosis Radio GT Instagram Dosis Radio GT En las redes sociales Dosis Dosis La medida exacta De la radio Estudio 54 En Dosis La medida exacta De la radio Bueno y ahí está Para complacer El gusto musical De Marvin Celada Que nos escucha En San Pedro Las Huertas 7 segundos ¡Gracias! 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 Bueno, ya ha quedado complacido el gusto musical de Marvin Celada allá en San Pedro Las Huertas pero nosotros seguimos complaciendo ¡Más! ¡Ya más! ¡Ya más! Por supuesto, ya se viene la complacencia para Mafer Castellanos con UB-14 Cuatro en dosis ciento cinco punto tres FM What men say Yes, UB-14 No 14 Ya, ya, ya es inglés, hombre, es inglés homes O Они セ CI ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí está Galaxy con Dancing Tate haciendo el gusto musical de Marisela Toscano Marisela Toscano ¡Gracias! 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 ¿Qué talito le gusta la música de Estudio 54? Pues repórtenlo al 54737798 ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue la buena música en Estudio 54 a través de Dosis, la medida exacta de la radio en el 105.3 FM Sigue la buena música 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 Estudio 54 en Dosis 105.3 FM Bueno y vamos a complacer el gusto musical de Carmen Castilla que nos ha pedido esto de Boniem By the River of Babylon By the Rivers of Babylon There we sat down When we remember Zion By the Rivers of Babylon There we sat down Yeah we will When we remember Zion Yeah we will When we remember Zion Carrying us away Carrying us away in captivity Requiring of us for some Now how shall we sing the Lord's song In a strange land Let the words of our thoughts And the meditation of our heart Be acceptable in thy sight Be acceptable in thy sight Here tonight By the Rivers of Babylon By the Rivers of Babylon By the Rivers of Babylon There we sat down Yeah we will When we remember Zion By the Rivers of Babylon Where we sat down Where we sat down Yeah we will Yeah we will When we remember Zion When we remember Zion ¡Gracias! 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 La medida exacta de la radio Por su salud y la de los suyos Evite dar la mano Saludar de beso o abrazo Puede facilitar un contagio Evítelo Utilice siempre la mascarilla Lávese las manos continuamente con agua y jabón Y aplíquese alcohol en gel Ponga en práctica todos los métodos de prevención posibles Digamos no al coronavirus Municipalidad de Jocotenango Juntos saldremos adelante Al vibrante movimiento de su madera De sus talladas teclas y el encantador sonido Que nos caracteriza e identifica Llega de lunes a viernes Sonidos de mi tierra Tu programa en Marimba Sonidos de mi tierra Todas esas piezas que nos hacen recordar Y nos llenan de vida Escúchelo de lunes a viernes De doce a catorce horas Conducido por Luis Eduardo Sonidos de mi tierra Tu programa en Marimba En dosis ciento cinco punto tres FM La medida exacta de la radio Don Dono, Don Dono ¿Qué pasó, Patojo? Mire, mire, le traigo este paquetito Está buenísimo A ver si de repente me lo compra Tiene unas llantas todo terreno Y mire, mire este otro paquetito Trae arroz, frijol Y lo que no puede faltar en un paquetito Es la medicina y las ofertas Ya se vienen las ofertas De la temporada Los mejores precios Toda la calidad Si no se anuncia en la radio No vende En dosis No tenemos un paquetito Tenemos un paquetote de publicidad Para que su negocio venda Y crezca Llámenos al setenta y siete veinticinco Cuarenta y seis cuarenta y uno Con dosis ciento cinco tres Su negocio Si vende Toda la calidad Dosis FM Síguenos en las redes sociales Facebook Dosis Radio GT Twitter Arroba Dosis Radio GT Instagram Dosis Radio GT En las redes sociales Dosis La medida exacta de la radio Estudio cincuenta y cuatro Y entramos en la recta final En modo repaso Modo fin de repaso Así es que Con esto de One Colorless Whispers Susurrotes cuidados Time can never end ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh I'm feeling like I'll never have you Again in my heart Feeling Feeling like I never lost you I'm feeling like I'll never have you Again in my heart Feeling For all my life I'll feel it I wish I never met you there You'll never come again Feeling Feeling Feelings Feelings Again in my arms Feelings 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 A game in my arms A game in my arms Hasta la próxima Hasta el próximo viernes Gracias a Sandra Revolorio A Angie Monzón A Garicatura A Eli Hernández A Maritza Corrado A todos A todos los que estuvieron en nuestra sintonía A Soy La Rodas A Yanira Benéndez Por supuesto A todos Felicitos A los González Brand A los Mazariegos Castellanos A todos Les damos las gracias Que tengan un feliz fin de semana Hasta la próxima Yo los dejo Con Con My DJ Show Las mejores mezclas Un programa Nocturno Del fin de semana Mañana No se pierda Ritmo y sabor Con Panela Pudo Después Después No se pierda La Pachanga Y Por supuesto El Laminazo Mix Bien El Festival de los Recuerdos Un cierre sensacional Del sábado Con Iván Belén Y Sábado De discoteca Hasta la próxima Música All day long Wearing a mask Of false bravado Trying to keep up a smile That hides a tear But as the sun goes down Get that empty feeling again I wish to God That you were here Baby come back Any kind of fool Could see There was something In everything About you Baby come back You can blame it all On me I was wrong And I just can't Live without you Now that I've put it All together Give me the chance To make you see That you used up All the love In your heart Nothing's not for me Nothing's not for me Baby come back Baby come back Any kind of fool Could see There was something In everything About you Baby come back Listen You can blame it all You can blame it all On me I was wrong And I just can't Live without you I was wrong And I just can't Live Live without you Baby come back You can blame it all Es momento de cerrar las puertas de esta máquina del tiempo Estudio cincuenta y cuatro El reencuentro con los clásicos de todos los tiempos Que te hacen bailar Suspirar Y recordar grandes momentos Estudio cincuenta y cuatro El programa de retro complacencias Te esperamos el próximo viernes de veinte a veintidós horas Aquí en Estudio cincuenta y cuatro En dosis Ciento cinco punto tres FM La medida exacta de la radio Empieza el octavo No, el octavo mes del año Agosto ha llegado Probablemente no probemos las deliciosas garnachas Los elotes locos Las manzanas con miel O gritar de nervios en la rueda de la feria Pero seremos más que bendecidos Si tenemos la oportunidad de disfrutar Los ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.